Ay, Zabahatín. Debiste haberme dado los negativos antes. Y entonces con eso, poder hacer que la bruja de Junkar pague muy caro por intentar chantajearme. Ten, Toma. Temo no poder detenerme. Y terminar deshonrándote a ti y a mí. ¿Y qué hay con las que tiene mi tía? ¿Qué quieres decir? De los negativos que tú le diste, por supuesto. ¿Te volviste loca, Sermín? ¿Le mostraría esto a alguien más? Entonces, ¿no le diste fotografías a mi tía? Quería morir cuando vi las fotografías en mi estudio. ¿Cómo crees que se las mostraría, Sermín? ¿Cómo pudiste pensar eso? Qué malo, Sermín, destruyelos. Y no quiero que nos pongas en esta situación otra vez. ¿Qué hay que... ¿Qué hay que... Perdón. Bye. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!